¿Qué son los 8 menores de edad? Una menor de edad fue recuperada en Fortul, la cual estaba siendo reclutada y estaba siendo amenazada por parte de integrantes del GAOLN. De igual forma, tres menores de edad se encontraron en la vereda La Siberia, que esto hace parte o es límites entre el municipio de Tami y Puerto Rondón. Y estos tres menores de edad estaban en una comunidad indígena y también hacían parte de la estructura GAO Residual Estado Mayor Central. Lo importante de esto es decirles a todos ustedes que el GAO LN y el GAO Residual continúan reclutando niños. Y el Ejército Nacional, en el desarrollo de sus operaciones militares, ha logrado recuperar 8 menores de edad, los cuales han sido colocados a disposición de las autoridades competentes. Estos niños son amenazados por parte de las estructuras. Ese es uno de los principales motivos por los cuales estos niños deciden entregarse al Ejército Nacional y nosotros los recuperamos y los entregamos a la autoridad que corresponde. Uno de los motivos son las amenazas. Otro de los motivos es que, de manera particular, tres de estos ocho menores de edad venían del departamento del Cauca. Entonces, pudimos evidenciar que están trayendo menores de edad de otras áreas de Colombia. Este trabajo que desarrolla el Ejército Nacional es articulado con todas las autoridades. Hemos tenido la oportunidad de los menores que han sido recuperados en el municipio de Tamarauca de tomar contacto con nuestro personero y entregarle a estos menores de edad a la autoridad que corresponde.